Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes Benz EQS y como dice el título aquí, el eléctrico más sofisticado ha llegado bueno, porque ya es de manera oficial porque el tecnológico y lujoso sedán 100% eléctrico de la marca de la estrella ya es una realidad que acerca el futuro de esta compañía de la marca Mercedes al presente teniendo como autonomía 770 kilómetros y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos el nuevo EQS es el gran buque insignia de la familia eléctrica de la marca Mercedes Benz no es un clase S electrificado, resulta más aerodinámico y emocional, su apuesta a punto posee intensas jornadas en Nürburgring bueno, como sabemos la familia eléctrica de la marca Mercedes Benz reconocible gracias al nombre EQS sigue creciendo y el último miembro en sumarse a este equipo fue uno bastante esperado, nada menos que el lujoso y sofisticado EQS bueno, la firma automotriz de la estrella se comprometió en su día a lanzar 10 automóviles 100% eléctricos hasta el año 1022 y tiene toda la pinta de que va a cumplir su palabra pese a los retrasos surgidos a causa del COVID-19 bueno, con el todoterreno EQC ya en el mercado y también el gran monovolumen EQV disponible también el EQA y también recién se estrenó y el EQV cada vez más cercano parece que va avanzando con buen ritmo sin embargo, todas las miradas están puestas desde hace ya mucho tiempo en el que será el auténtico buque insignia de esta línea el EQS que hoy, el reciente 14 de abril se convirtió en realidad bueno, el nuevo EQS o EQV como se conoce en inglés o lo que es lo mismo el primer sedán totalmente eléctrico de la compañía de la estrella deja dispuesto a plantar cara al Tesla Model S y se nota de hecho luego de algunas apariciones discretas en ciudades o en parajes nevados el equipo de desarrollo de la marca Mercedes-Benz no dudó en trasladarse hace unos meses al circuito alemán Nürburgring o Nordschleif como quieran decirle para afinar su rendimiento y de paso compararlo tanto con los... con el... con el... con la marca Tesla y el modelo Taycan de Porsche, sus grandes enemigos de hecho Mercedes-Benz lo describe como su primera berlina de lujo con profusión eléctrica por batería bueno, sin duda a nivel de diseño se asemejará bastante al Taycan puesto que ahora se puede ver sin nada de camuflaje queda claro que es estante una berlina bastante atlética, baja y totalmente aerodinámica posee un diseño elegante y estilo Coupé con líneas suaves y posee una redondeada saga esas líneas de Coupé van incluso más allá de lo que hasta ahora se ha visto en los modelos CLS y AMG GT 4 puertas y es que al fin y al cabo su gran referente a nivel estético no es otro que su futurista Concept Vision EQS que ya se vio en septiembre de hace casi dos años, 2019 pero más allá de la estética, este diseño también sirve para convertir al EQS según la mismísima Mercedes-Benz en el automóvil de serie más aerodinámico del mundo con una cifra de récord de coeficiente resistencia CX de 0,20 bueno, todo esto se suma a los grandes avances en nivel de tecnología y conectividad en su sección interior con el ya mencionado MBUX Hyperscreen cuyo enlace está aquí y que deja claro una vez más que esta especie de versión eléctrica del modelo más lujoso de la marca Mercedes-Benz aunque ya queda claro que existen importantes diferencias entre el uno y el otro será el nuevo y más importante escaparate a nivel tecnológico de toda la marca automotriz de la estrella y además su salpicadero tendrá tres grandes pantallas táctiles táctiles unidas en un mismo vidrio que son 141 centímetros de anchura con un sistema de infoentretenimiento que usa una CPU de 8 núcleos y presume de 24 GB de memoria RAM a este núcleo central del ecosistema del EQS se añade también otros extras tecnológicos como actualizaciones OTA para mantener siempre a la última a este automóvil así como un sistema de infoentretenimiento adicional llamado MBUX High End Plus destinado a las plazas posteriores así como por supuesto otros añadidos que dejan claro que también se estante un automóvil con el lujo habitual de Mercedes-Benz con acabado de gran calidad bueno, otro aspecto clave en este modelo es sin duda su capacidad para ofrecer una conducción autónoma de nivel 3 esto gracias a su amplio arsenal de sistemas de asistencia a la conducción al incorporar diferentes sensores entre otras cosas permiten estacionar y sacar al vehículo solo utilizando el smartphone así como también circular a velocidades de hasta 60 km por hora gracias al sistema opcional Drive Pilot y un sistema de detector de fatiga llamado Attention Assist a todas estas nuevas soluciones se suma el habitual repertorio de asistentes habituales en la mayoría de los automóviles como el control de crucero adaptativo el control de ángulo muerto entre otras cosas bueno, todo esto convierte a este modelo en el automóvil más sofisticado de Mercedes-Benz pero tampoco hay que olvidar el origen de todo posee un sistema motriz totalmente eléctrico nacido a partir de una nueva plataforma modular distinta especifica para vehículos 100% eléctricos y conocida como MEA que lo utiliza todavía más de su hermano el clase S de combustión interna y otros sedán de tracción trasera que permiten a la MRA que no posee con tanto espacio para las baterías bueno, este cambio es realmente importante para lograr como autonomía eléctrica 770 km WLTP gracias a una batería avanzada de 107,8 KWH que nace bajo la colaboración de Mercedes con una empresa llamada CATL y que va a prescindir de los habituales módulos para integrar las celdas directamente aparte de eso se va a poder cargar en punto de carga de partida a una velocidad de hasta 200 kW obteniendo en unos 15 minutos 300 km adicionales a nivel de prestaciones por ahora la gama EQ se presenta con dos versiones EQS eso quiere decir esta línea se presenta con dos versiones un EQS un EQS 450 más que tiene como potencia 330 CV y como par máximo 568 NM también está el EQS 580 4MATIC que tiene como potencia 523 CV y como par máximo 855 NM no obstante Mercedes-Benz adelantó que pronto va a llegar una nueva versión de tope de gama que va a alcanzar los 761 CV bueno como se pudo saber hace unos meses pese a que pese a situarse en niveles de calidad y precio del clase S este EQS buscará buscará también ofrecer un punto de dinamismo que sirva para diferenciarlo de otros de otros modelos de Mercedes-Benz actuales que son mucho más tradicionales y aparte va a disponer una va a tener una versión SUV de corte mucho más rutero y que también se sigue bastante cerca según la mismísima barca automotriz de la estrella este EQS va a salir a la venta en Europa para el mes de agosto de este mismo año 2021 con unos precios que por ahora continúan sin ser revelados y con esto me despido adiós que me fuera chau